Una solución, finalmente, a lo que te decía, un grupo minúsculo de fondos de inversión internacionales te someten a esta situación. Ahora, digo, te someten y el gobierno, no este gobierno, pero la Argentina en su momento emitió deuda bajo jurisdicción norteamericana. Entonces, bueno, después te tenés que, justamente, si vos te sometés a esa justicia para emitir bonos, para que en su momento te saliera más barato una emisión o consiguieras inversores internacionales, bueno, llegado el caso, después te tenés que acercar. Digo, no es, es un problema muy complejo y lo que ayer vimos fue esto, una victoria política de este gobierno para adelante, decirle a otros países, no para nosotros. Y en todo caso, bueno, cuando nos sentemos a negociar el próximo gobierno, o sea, en el 2016 con los fondos buitre, van a tener este amparo, pero no mucho más que eso. El momento económico fue auspiciado por... Adrián Mercado presenta Metal Expo Córdoba 2015, la exposición industrial más importante del interior del país. Forme parte de este mega encuentro de negocios del sector metalúrgico, del 24 al 26 de septiembre, en Forja, Córdoba. Últimos espacios disponibles. Auspician, Zinc, organiza, Edigar Sociedad Anónima. Invita Adrián Mercado, número uno en subastas industriales. El único programa de noticias de FM con cobertura nacional. Somos el exprimidor. El exprimidor. Y estamos en todo el país. Estás en el exprimidor. Y estás informado. Un frío impresionante en buena parte de la República Argentina. Y está nevando en septiembre, ¿dónde? En la cordillera, ¿no? No exagere. Hace un frío tremendo. Las temperaturas bajísimas en Mar del Plata y en Miramar. Es una sensación, señor. Está nevando. Está nevando. Y estamos comunicados con el amigo Carlos Pagliardín, un gran amigo. El director de promoción turística de Miramar. Carlitos, querido, ¿cómo va? Buen día en la mañana. Gustavo Tubio aquí, represento a Ari. ¿Cómo anda, amigo? Hola, muy buenos días, Gustavo. No sabés el frío que hace. Tremendo, ¿no? Ni idea. ¿Cuánto están en este momento? ¿Menos cuánto? En temperatura está a un grado 4 sobre 0, pero en situación térmica está cerca de los menos 4. ¡Opa! Y está nevando. ¿Nevó durante la madrugada? Bueno, nevó durante la madrugada. Llegué a ver algo de la nevada a eso de las 12 y media a una de la madrugada, cuando comenzó, y previo a eso había bajado mucho la temperatura, había caído un granizo muy fino, agua-nieve, que mis hijas lo levantaron. Le llamaba la atención porque era bien esférico. Eso pasa cuando la gota de agua que se congela muy arriba sube y baja de manera coordinada a través de las diferentes ascensiones en las diferentes capas de aire y se va formando cada vez más grande o más chico de acuerdo a ese tránsito. ¿Y cómo estaba? ¿Se veía claramente en las calles, en la playa? Se veía perfecto. Es más, Gracias.